Continuamos en su programa Aroma a Negocios. Estamos felices que usted comparta con nosotros hoy un programa especial hablando de la comunicación. Y me acompaña como siempre Elisa. ¿Cómo estás? Muy bien, País. Y con este tema que tú sabes me fascina, creo que es mi tema favorito. ¿Quién sabe por qué? Yo sé por qué. ¿Cómo has estado esta semana? Muy bien, muy bien, muy feliz. Estás muy linda como siempre. Ay, yo también. Como que hoy nos pusimos colores claros. Claro. Sin querer queríamos sentir esa vitalidad. Si hablamos un poquito de la psicología del color, creo que andamos de autoporristas el día de hoy. Así es, colores brillantes. Pues, ¿qué podemos hablar de la comunicación? Como saben, este segmento de sustentabilidad intentamos tocar los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Y hoy vamos a hablar del número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Aquí está. Exactamente. Queremos que toda institución tenga ese fortalecimiento de la comunicación. Siempre le digo a mis alumnos de contadoría y administración, de negocios y administración, que la comunicación es como el pegamento. Si tú quieres, aquí en México hacemos piñatas. Si quieres que la piñata esté firme, que la piñata sostenga los dulces, necesite ese pegamento que una todos los pedacitos de papel y la técnica de papel maché para que se mantenga. Y es lo mismo. La comunicación eso hace que en una institución todos los procesos fluyan, hace que en una institución pues todo funcione. Imagínate una empresa que la política sea cero comunicación. Estaría muerta. Que no puedas hablar, que no puedas ni siquiera tener algo escrito. No, no se puede. No se puede. Esas organizaciones tienen a los trabajadores muy tristes. Sí. Porque tú hablabas del pegamento. Yo decía en el segmento anterior que la comunicación es como la sangre en el cuerpo humano. Necesita estar sana, necesita correr de arriba hacia abajo. Claro. Es la que le da vida al cuerpo. Cuando no tenemos sangre, no tenemos vida. Si no hay comunicación, no hay vida. Y necesita llegar a todos lados. Así es. Entonces, es un tema importantísimo y que todos deberían de dedicar un espacio en sus lugares de trabajo, incluso en el núcleo familiar. Imagínense una familia sin comunicación. No, la comunicación, sin comunicación no hay vida. La comunicación es vital y lo sabemos desde el principio del mundo. Claro. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos hablar de algunos tips de comunicación, Elisa. Sí, y qué podemos hacer para derribar algunas barreras comunicativas. En el primer segmento estaban hablando acerca de eso, de las barreras comunicativas, de qué desafíos implica derribarlas. Entonces, la primera cosa que, desde mi punto de vista como comunicóloga, es ser asertivo y conciso. Cuando necesitan comunicar algo muy específico, uno no puede andar por las ramas, uno no puede andar con rodeos, que a veces por el mismo hecho de querer suavizar las cosas o que quiera pensar la otra persona, decimos más cosas de lo que debemos. Y diríamos, aquí en México la regamos, ¿no? O nos guardamos cosas que debiéramos decir. Exacto. Porque la asertividad es el punto perfecto de equilibrio en la comunicación. Creo que la asertividad tiene que ver con, digamos, lo que debemos decir en el momento que se debe decir a la persona a quien se le tiene que decir. Y de la forma en la que se lo debe decir. Por eso, la lámina es perfecta. Hay un punto donde tenemos que ser asertivos. Exactamente. Y esto nos va a ahorrar muchísimos problemas, tanto en el trabajo como en la vida personal, con los amigos, como en las relaciones, por ejemplo, de familia, ¿no? Así es. Y ser concisos. No sé si te ha pasado que de repente uno lee noticias que te dicen lo mismo de mil maneras. Y pues es un poquito tedioso. Entonces, seguimos hablando de ser concisos. Bueno, creo que esto lo hemos aprendido desde que estábamos en la escuelita. Claro. Debemos ser buenos escucha. Escuchar y pensar antes de hablar. Se evitarán muchísimos problemas en la familia y en las organizaciones si nosotros tomáramos un tiempo para pensar lo que vamos a decir. Reflexionar, saber cómo vamos a utilizar las palabras. De hecho, se recomienda, Elisa, que pudiéramos escribir lo que pensamos decir para cometer menos errores, para ser asertivos. Y como tú dices, eso de escribir, ese es un consejo que le doy a mis alumnos. Cuando ellos han tenido algún problema, que necesitan decirle algo a una persona, les digo, no, no vayas y lo hables. Especialmente si es algo conflictivo. ¿Por qué? Porque se presta a que, yo te lo digo de esta manera, tú lo entiendes de otra manera, tú te enojas, yo me enojo de que tú te enojaste, nos enojamos de que te enojaste, de que se enojó, que se enojó. Entonces ya hay problemas. Problemas con la percepción. Entonces, si en cambio tú escribes con la mente fría, esta es mi situación, necesito esto, 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 entonces de esa manera, quien lo lee, una, no tiene chance de defenderse, por así decirlo. Y va a tener un tiempo para reflexionar. Para reflexionar. Entonces ahí va a decir, ok, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, le da esa apertura a también escribirlo sin tener que lastimarse. Así es. Porque qué difícil es la comunicación. Sí, las relaciones interpersonales son difíciles porque llevan implícita la comunicación y a veces no nos sabemos comunicar. Pero qué bonito que nosotros acá en Aroma Negocios podamos compartir con ustedes estos tips y que los lleven al trabajo, que los tengan en la casa, que los podamos practicar, escuchar y pensar antes de hablar. Qué bien. Exactamente. Y el siguiente. Aquí voy a diferir con algo que ustedes dijeron, pero no del todo. Ahorita les voy a explicar bien. Todo es personal. ¿Por qué refiero eso? Una, tú no lo debes de tomar personal, pero todo lo que digas es personal. Todo viene de tu background, todo viene de cómo creciste, cómo te educaron, de dónde vienes, en dónde estás, tu percepción de las cosas, tu bagaje educativo, emocional. Exacto. Entonces, uno no puede despegar lo personal de lo laboral, por más que uno quiera. Somos seres humanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando vayas a decir algo, primero pienses, si me lo dijeran a mí, ¿cómo me sentiría? Sí. Creo que lo importante de notar, que todo es personal, es que siempre he creído, Elisa, las personas son más importantes que las cosas. Claro. Cuando vayas a solucionar cualquier situación, por más en riesgo que estés económicamente, ese tema que vas a tocar, recuerda que las personas son las personas. Y debes tratarlas con cuidado, con consideración, con empatía. Y cuando estás hablando con alguien, o cuando alguien diga algo que no te guste. Ahí no lo tomas personal. No lo debes tomar personal porque debes pensar, Elisa, que detrás de ese comentario hay muchos asuntos personales. Sí. Es cómo piensa la persona, qué contexto tiene, qué día habrá tenido. Claro. Entonces, el punto de vista de lo personal y lo no personal, nosotros como gerentes tenemos que ser muy sabios, porque el trabajo de un gerente es administrar a las personas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de escucharlos, de transmitir la información, de entender cuando tienen una solicitud, qué es lo que quiere, por qué lo quiere. Si tiene una queja, aprendí en un libro que leí hace tiempo, dice que la queja es una solicitud de servicio. Fíjate, es la forma como nosotros podemos ver lo que es una queja. La queja no debe ser un problema. La queja es una forma de comunicarnos para brindar una solución. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante y justo de la mano de lo que mencionas, uno de mis alumnos siempre nos gusta compartir, ¿no? Qué tips. Y como ellos están en constante actualización, también les digo, a ver, ¿qué hay de nuevo? Cuéntame, me compartió un podcast, de hecho, de negocios que se llama How to Love Your Criticism, algo así como Amar Tus Críticas. Entonces, que en X empresa se sentaban un día los directivos y les decían, a ver, es hora de la crítica constructiva. Y todos los trabajadores decían sin filtro lo que pensaban. Y como que ese era un ejercicio que hacían continuamente para mejorar. Qué interesante que puedas tú llegar a ese punto. Oh, sí. Debe haber mucha salud laboral para llegar a ese punto. Mucha salud laboral. Yo como directivo, mucha madurez para, como diría Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y trabajar en pos de lo bueno. Me gusta. Por último, tenemos el de cultivar buenos hábitos comunicativos. Está ahí tú sabes esto, como toda tu experiencia laboral, que es un poquito más que la mía, especialmente en temas administrativos. Sabes que esto no se da de la noche a la mañana. Poder venir nosotros acá a hablar de estos consejos son años de estar experimentando, de estar trabajando en las relaciones. Entonces, ¿cómo podemos cultivar buenos hábitos comunicativos? Diría en primer lugar que como gerentes debemos tener una comunicación accesible. La comunicación es para todos los niveles, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. No es algo que solamente deben tener los directivos. Debemos permitir que haya una comunicación ascendente, permitir que la comunicación descendente sea una comunicación real y personal. Y permitir también que nuestra organización tenga ese tipo de comunicación cruzada, horizontal, donde se muevan con los diferentes departamentos para que crezcan entre ellos. Creo que como organización una forma de cultivar buenos hábitos, y me gustan mucho las organizaciones que lo hacen, es siempre tener clara la misión y la visión de la organización. Porque la misión y la visión de la organización es el fuerte, es el fundamento, es el por qué estamos aquí. Y nosotros cultivamos una buena comunicación en la organización cuando mostramos quiénes somos, cuando le recordamos eso a nuestros trabajadores. O las conexiones, Elisa, las conexiones entre los compañeros de trabajo, mantener buenas relaciones. Y ahora estamos distantes, ahora estamos trabajando cada quien desde su casa. Pero podemos estar cerca, tenemos que ser creativos y como organizaciones buscar la forma. Lo hacemos en nuestra facultad. Con nuestros alumnos. Con nuestros alumnos. Yo, justo ahora, esta semana que pasó, perdón por interrumpir, una de mis alumnas cumplía años justo el día de clases. En lo que los mando hacer unas actividades, por ahí, pues tú sabes, como mamá, uno tiene globos y cosas. Bueno, incluí unos globos, los pegué en el... Tengo un pequeño biombo también, al igual que tú. Pegué ahí los globos, puse feliz cumpleaños. Y si vieras la cara de alegría de la alumna cuando regresó de la actividad y vio que había algo especial para ella. Esos incentivos en la comunicación son valiosísimos. Sí, fíjate que nosotros utilizamos en una clase que también cumplió años una alumna, un programa que hay en una plataforma gratuita donde todos le escribimos algo y le colocamos una tarjeta de cumpleaños y ella estaba súper feliz. No estuvimos con ella, pero le pusimos una canción de cumpleaños, le hicimos una tarjeta y pudimos estar cerca. Creo que la comunicación es eso, acercarme a ti. Porque cuando no hay comunicación, pues yo me quedo en este lugar, tú te quedas en el otro, con lo que piensas. Pero si nosotros estamos en una organización, fíjate. ¿Qué es una organización, Elisa? Una organización es donde están dos o más personas trabajando para lograr un fin común. Y si trabajan, se deben comunicar. Por eso todos los tips que hemos traído acá es para que en ese trabajo que hacemos en las organizaciones podamos llevarnos bien, podamos lograr los objetivos, podamos ser los más productivos que podamos alcanzar, el máximo potencial que logra alcanzar la organización. Y por otra parte, esto hace que no solamente la productividad esté en su mejor momento, sino que también haya menos rotación en los empleados, a que no digan, ya no aguanto este lugar, me voy a otro lado. Si solamente mejoráramos los canales comunicativos, si limpiáramos las venas y arterias de nuestro cuerpo para que la sangre fluya, les puedo asegurar que muchos de los problemas en sus entidades se resolverían. Los problemas siempre van a estar, no vamos a hablar aquí que no van a haber problemas, pero los vamos a solucionar, los vamos a solucionar y eso es lo que queremos aquí. ¿Con qué nos quedamos, Elisa? Muy bien, nos quedamos antes que nada, síganos en nuestras redes sociales, en Fasejum, también en Facebook, también a nuestro número de WhatsApp 826-114-1555 y también por UMTV, ahí estamos. Nos quedamos con el siguiente versículo para que veas la importancia de la comunicación. ¿La puedes leer por mí? Claro, dice, La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Proverbios 15, 4. Qué importancia, ¿verdad? Lo que decimos, que nuestras palabras siempre sean como árbol de vida. Así es, y que lo usemos para vida en lugar de para deprimir. Imagínate cómo dice la Biblia, que Dios los guarde, los bendiga, les ayude a ser buenos comunicólogos y comunicadores. En el siguiente segmento vamos a aprender más acerca de cómo son esas relaciones en las organizaciones. Parte 2. Estamos muy emocionadas de que tenemos una segunda parte de este tema tan importante. Quédense aquí, esto es Aroma a Negocios.